Muy buenos días o buenas tardes a todas, a todos ustedes. Respetados y queridos padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos. Señor canciller, licenciado Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. Señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Arturo Herrera. Mi querida amiga Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Muchas gracias también por tu presencia. Saludo al licenciado Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Prom. Mi querido colaborador y amigo, el señor subsecretario Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración. Muchas gracias, Alejandro. Al honorable presidium que se encuentra en este momento con nosotros. A los representantes de organizaciones civiles de derechos humanos. A los medios de comunicación. El pasado 3 de diciembre, el señor presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó su primer decreto en el ejercicio de ese alto cargo. El más alto existente en nuestra nación. El decreto fue publicado el 4 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. El encabezado de la publicación del citado decreto señala, decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas, efectiva para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia. En el artículo segundo del referido decreto, se ordena la conformación de una comisión que deberá ser integrada, al menos por los familiares de los estudiantes desaparecidos o quienes ellos designen que los representen. Un representante de las secretarías de gobernación, de relaciones exteriores y de hacienda y crédito público, así como los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la comisión. Hoy, 15 de enero del año 2019, estamos aquí para dar cumplimiento al decreto presidencial. Hoy, instalamos la comisión que deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el Estado de Guerrero, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la norma rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El objetivo del decreto presidencial y del incansable esfuerzo que desde los días de la transición del gobierno ha realizado el subsecretario Alejandro Encinas es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad para dar satisfacción al justo reclamo de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas y para dar paso a la aplicación de la justicia a los responsables de estos hechos, sin importar quiénes hayan sido ni qué cargos ocupaban. No estamos creando una comisión que dilate el esclarecimiento de los hechos o complique aún más la ya intrincada red que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido. El objetivo es muy claro, es coadyuvar a que la verdad se conozca, se haga del conocimiento de los familiares de la víctima y nos permita impartir justicia. Estamos creando una instancia para que, con la participación de los familiares de las víctimas o de quienes ellos decidan lo represente y expertos de diversas disciplinas nos ayuden a esclarecer la verdad de lo ocurrido para afincar responsabilidades y aplicar la ley. No se parte de cero. Hay avances importantes de las investigaciones previas. Descartar los elementos falsos o incorrectos en esas investigaciones previas. Corregir lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso no significa que estemos a ciegas, que no sepamos nada. Contamos con información. Contamos con pruebas para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos. Por eso, tenemos la firme voluntad de completar las investigaciones y entregar resultados en un plazo razonable. El decreto para crear la comisión que hoy instalamos fue el primero firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su periodo de mandato. Nuestra más firme intención es que los resultados de esta comisión sean también de los primeros que el propio presidente entregue a los familiares de las víctimas y a la sociedad. Pido respetuosamente a los integrantes de la comisión, a los expertos que de ella forman parte, su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible. Mi más respetuoso saludo y mi afecto sincero a los padres de las víctimas, en particular a las madres y padres de los jóvenes normalistas. Mujeres y hombres que ante el enorme dolor por la pérdida de sus hijos suman la angustia y la desesperación de no saber lo que realmente ocurrió. Vamos a esclarecer los hechos. Vamos a conocer la verdad. Ese es nuestro compromiso. Esa es la orden que nos ha dado el presidente de México. Y la vamos a cumplir. Muchas gracias. Gracias.